Oigan muchachos tenemos anecdotario el día de hoy Me puse a ver como que les interesaba que les contara de anecdotario Y en algunos anecdotarios me han preguntado puntualmente sobre algunos actores Como son en la vida real, así como lo hice alguna vez de como son los actores de Marvel, como son los actores de DC Por ahí se quedaron uno que otro medio en el espacio de que no eran ni de DC ni de Marvel Y entonces decidí hacer como son los actores más populares del mundo en persona ¿Qué tal? ¿Son buena onda? ¿No son buena onda? Elegí una lista de las estrellas más cañonas que me ha tocado la suerte de convivir Ellos como son en la vida real Obviamente hay de todo tipo de carácter, hay de todo tipo de momentos Porque es bien difícil, yo se los he platicado a nivel personal, a mí me ha pasado Imagínate ellos que tienen una exposición mucho más grande que cualquier mortal de nosotros Pues sí, están como muy susceptibles a ponerse de buenas o de malas Durante un día de promoción, durante cosas que les van sucediendo Son juzgados o nuestra recepción acerca de si son cool o no son cool Que son buena onda, no son buena onda Es simplemente esos cinco minutos que estoy frente a ellos Esos cinco minutos que ustedes los pueden ver a cuadro dando una entrevista Ustedes no saben si tuvieron un día malo o un día bueno El punto es que les voy a platicar mi versión de la historia, mi versión de los hechos Creo que Will Smith, no sé si lo había dicho ya en otros anecdotarios Creo que no, cuando hice el de DC Comics no había entrevistado a Will Smith Y este último año estuve con él dos veces Uno en Budapest el año pasado y este Will Smith yo creo que me atrevería a decir que es el último de estos grandes actores De estos actores tan famosos Que eran como inalcanzables y que estaban en todas las franquicias del mundo Y que tienen tantos años todavía vigentes Creo que es el actor, el último de esa camada, según yo Por ende, tiene mucho tiempo en la cancha Tiene mucho tiempo sabiendo cómo trata a la gente Y sabe escoger sus proyectos para disfrutarlos Entonces, yo lo conocí primero en Budapest Ahí, primero lo vi en una alfombra roja Y en un concierto y después hicieron una convivencia muy fugaz Pues traes tú de la mejor actitud, güey O sea, vas a conocer a 20 güeyes del mundo Que fueron hasta el otro lado del mundo Bueno, en mi caso, que fui hasta el otro lado del mundo a conocerlo Nada más para tomarme una foto con él Pues esa toda madre Y ya después, este año, cuando hicimos lo de Lo de que me tatuaron en el pecho a Will Smith Pues también, güey, es tipazo Y bueno, más porque le dio mucho gusto Como toda esta interacción Le dio mucha risa, le dio mucha gracia Y entonces, es muy buena onda Y deja tú que sea buena onda conmigo Lo vi en un par de alfombras rojas Se porta con la gente, güey Como si fueran sus tíos, sus primos, sus hermanos Se para con la mayoría Nadie como Guillermo del Toro Ya se los he platicado otras veces Que ese sí se para con cada uno Te hace video, autógrafo, una foto Un retrato hablado Lo que quiera te hace Guillermo del Toro A cada uno de los 7 mil cabrones que estén ahí Fuera de ese caso extraordinario Que es Guillermo del Toro Que es la mejor persona del mundo Will Smith siempre trata de darte algo Siempre trata de tratar bien a la gente De ser lindo con la gente Entonces, Will Smith tiene mi aprobación En una escala del 0 al Guillermo del Toro Digamos que Will Smith está en un 9 Puedes ir con un artista Puedes decirle Quiero tener mi partner en mi Para la vida Para la vida, sí Oh no Voy a dejar fuera algunos Por ejemplo, Hugh Jackman Ese también Yo creo que ese está en 9.5 Pero ese ya hablé de él En los actores de Marvel Entonces lo vamos a dejar por la parte Ese es a toda madre La Roca El actor que más produce dinero en Hollywood Pero por no sé cuántos años consecutivos 3, 4 años consecutivos Es dueño de la Roca Es a toda madre Es buen pedo Se trata bien Pero sí se le ve el cansancio Cuando de repente dicen También tú cabrón Te levantas a las 4 de la mañana A hacer gimnasio A levantar dinosaurios Con tu meñique Y después te vas a hacer entrevistas Y después Pues sí se le ve Yo lo he visto muy cansado muchas veces He visto como Tiene un carácter más fuerte Cuando algún reportero O alguien le hace peticiones Media pendejas No tiene mucha paciencia con ellos Y te medio manda la verga Pero con razón La neta No sé Ejemplo De muy mal gusto ¿No? Un reportero Estábamos esperando mucho tiempo a Duane Ya tenía muy mal gusto también Duane Que llega tarde Tenemos mucho tiempo esperándolo Y pasa Y ve al grupo de periodistas Y nos pide una disculpa Muchachos discúlpeme Por favor se me hizo tarde Tenía algunas cosas que hacer Y bueno Ya le vamos a dar Y todos así como Ay güey Pues es tú amigo La roca No te preocupes güey No te pasa nada Y de repente uno de los Del grupo de reporteros Le dice Güey Éramos ocho güey Oye este Pero ¿Qué te parece si nos tomamos una foto o no? No pero aparte fue así Oye oye Pues ya se estaba yendo Nada más como pasó Y nos dijo eso Oye oye Voltea Se para todos ¿Qué pasa? Pues ¿Qué te parece si ya nos tomamos una foto Por la espera no? Ah sí ahorita Se voltea y se va Y todos así de No mames güey ¿Por qué le dices eso güey? Ya se los he platicado otras veces Que entre los reporteros Entre la gente de periodismo Los que vamos a hacer entrevistas Es muy distinto A cuando como les dije Fui con Will Smith A hacer la convivencia Porque a eso vas A la convivencia Y si vas a hacer entrevistas A eso vas A las entrevistas Y es muy mal visto en las entrevistas Que pidas una foto Y luego este güey Tratando de hablar Este como a representación De todos Fue así como de mal gusto Y lo mandó a la verga ¿no? Justa razón güey Entonces bueno Del 0 al Guillermo del Toro Le ponemos 8 La señorita simpatía ¿Señor? ¿Simpatía? La señorita simpatía Actualmente En masculino ¿Quién le cae bien A todo mundo? Keanu Reeves Es la nueva mis simpatía En el buen sentido de la palabra ¿Qué pedo con la bondad De ese cabrón güey? No mames Es real La autenticidad De lo ordinario que es Explico mis palabras Si a un güey Humilde Que se dedica a lo que sea Lo llevaras a una alfombra roja Y lo pones ahí ¿Qué haría? Se quedaría así como Dígame qué hago ¿no? Así es güey 0 de derrochando Acá como personalidad La chingada No llegan Y le piden foto Ah sí claro Y él como Bueno ustedes me dicen Nada de que Siempre tienen prisa Por la alfombra roja Siempre dicen Fotos 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 Entrevista entrevista Vámonos va Y este güey así Lo vi en John Wick ¿Qué pedo con lo buena onda güey? Lo alivianado Llegas y Muchas veces Por la personalidad natural De alguien Oh Porque pues quieres Impone el güey ¿no? La chava o el güey Se ve y ¿Cómo estás? No sé qué La chingada Sí ya güey Este güey es Hola mucho gusto Sí Casi casi ¿Quieres un vasito de agua? Te lo traigo Alex No no Aquí quédate Yo sé que Te traje algo No sé si me estoy dando a entender Lo buena onda que es güey Lo tranquilo La paz que tiene Y los cero fantoche Y por eso que hay también güey Solo lo he entrevistado Por John Wick O sea Lo he entrevistado Iba a decir que En la parte máxima De su carrera Tal vez Digo tuvo su Matrix Que cuando estuvo en Matrix Era una super estrella Y después como que se fue Medio para abajo Y otra vez agarro Pero yo creo que agarro más cabrón Pero también lo agarra Agarra esta curva hacia arriba Mucho más maduro Entonces ya sabe Lo que es ser famoso Y lo que es no ser famoso Lo que es ganar un chingo de dinero Y lo que es de repente Ya no ganar tanto Entonces ahorita El güey Siempre es buena onda Siempre es lindo Siempre es tranquilo Humilde güey Así No tiene O sea No sé dónde ponerlo Contrario a por ejemplo Un Tom Cruise Ahorita les platico de Tom Cruise O un Will Smith O un Dwayne Johnson Que saben su trabajo Dices no mames No puede ser tan buena onda güey Haces muy bien Tu trabajo de ser buena onda Gracias ¿No? Lo agradeces Y te quedas con esa Con esa sensación de Güey que buen pedo es este güey Todo sonriente Y si Keanu No es sonriente No es sonriente No es efusivo Pero es tranquilísimo güey Entonces no sé de dónde ponerlo güey Del cero al Guillermo del Toro ¿De dónde ponemos a Keanu? Pongámoslo en Guillermo del Toro Como Guillermo del Toro Y Keanu Son punto y aparte ¿No? Y aquí estamos con Mr. Keanu Reeves Hola ¿Cómo estás señor? Estoy bien hoy ¿Cómo estás? Tom Cruise Ya se los he platicado otras veces Esto lo voy a hacer muy rápido Porque ya lo he dicho otras veces El actor El güey que estudió Y que Es más Que escribió la Biblia De ser una superestrella de Hollywood Y ya se los he dicho El secreto La clave para que siempre lo veas sonriente Y buen pedo Porque trabaja como 30 segundos al día Eso obviamente estoy exagerando Todo el mundo hace entrevistas Y hacen un chingo Tom Cruise hace 3 De las 20 que hay Siempre en los junkets Tom Cruise hace 3 Pero las 3 que hace Les da con todo Hace la alfombra roja Hace una especial acá Y otra más Y ya Cuando fue lo de la momia ¿No te acuerdas? ¿Tú hiciste ese junket o no? Me dio entrevista a mí Para la momia Todo lo demás lo hicieron Sofía Butela Y la otra actriz Y el director Todo el junket lo hicieron ellos Las 20 o 25 entrevistas Y él nada más hizo 3 Y así siempre son en sus proyectos Misión imposible O la que quieras Entonces Le echa todo Siempre está buen pedo Entonces pues bueno Ese es del Guillermo del Toro Y Keanu Ruf Están por la parte Y acá está Tom Cruise Casi a la altura de Will Puse a Dime si me la compras o no A Charlize Theron Como superestrella De las morras Ganadora del Oscar Por Monster Mujer guapísima En Monster no tanto Pero sí Siempre guapísima Ella es súper seria Ella sí Se deja influenciar Para bien y para mal En el sentido amplio De la palabra O sea Si está sola Es súper seria Es súper parca Como que No es grosera Pero si está con alguien más Por ejemplo En la de Blancanieves Y La Bruja Creo que fue Que estaba junto con Emil Blunt Que es un pan de Dios Estaba súper linda Y súper amena Pero no No es amena En la vida real No es una persona Que le interese ser Nice contigo No le interesa ser Sonriente contigo No le interesa Caerte bien ¿Me explico? No llega a ser grosera No llega a ser Pero pinta su raya Le ponemos 7 Dime si me compras La siguiente ¿Sakefront? ¿Me la compras? Yo pienso Yo pensé que es mamón Sí, sí, sí Tengo pocas experiencias Con Sakefront De haberlo visto Creo que nada más De hecho nada más una Y no tengo muchos elementos O sea, mentiría Quiero ser lo más sincero posible Y no quiero hacer Ni aplaudirle Porque no me consta Ni hacer escándalo De que es mamón Pero él como concentrado En lo suyo Serio Inclusive un poco desconectado Trae la mente en otra parte Y no sé qué Y como que A ver 3, 2, comenzamos La entrevista Acción No, pues tal cosa Tal cosa Sí, sí Bueno, ok Es un güey ausente Es un güey que está Muchas veces les pasa A mí a veces me ha pasado Gente que está muy acelerada Y que no puede vivir En el instante Sino que está pensando Su cabeza No sé Puede ser trabajo Puede ser familia Puede ser novia Puede ser lo que sea Pero no estaba Tan conectado Con el aquí y el ahora Vamos a ponerle 7, 5 A lot of characters No, no, one character Sí Plays A Que nos daba mucho miedo A varios Yo ya había tenido La experiencia de conocerlo Y después vino a México Y vi que Todo el mundo opinó Más o menos Lo mismo que yo Harrison Ford Sientes No sé por qué Alguien nos dijo En algún momento Que era un déspota mamón Que te pendejeaba Y resulta que no Harrison Ford Es ese tío viejo Que no tiene pedos en la vida Y dices No man Cuidado con tu tío Harrison No man Yo conozco unas historias Que está bien cabrón Y de repente llega Harry Digo Harry ¿Cómo estás? Bien ¿Tú mijo? Bien Qué bueno El güey te contesta Inclusive cuando alguien Le rinde pleitesía De diciendo Señor para mí No, no Te tranquiliza Tranquilo, tranquilo Platiquemos Un señor Ya de edad Avanzada Y leyenda Sasa Pocas estrellas Como él Vivas en el mundo En este momento No es esta parte De la superestrella Sonriente Pero siempre te hace Sentir cómodo Porque sabe que impone Yo creo que inclusive Él en su vida cotidiana Sabe cómo la gente Se pone nerviosa Cuando lo conoce A lo mejor A lo mejor Si fue mamón En algún momento Cuando era joven Pero ahora lo ve Y dice Pobrecitos Voy a hacerlo Sentir tranquilos Para que sepa Que no hay problema Conmigo Soy de carne y hueso ¿Dónde lo ponemos? ¿Cuánto le ponemos? Vamos a ponerle 8.7 Actriz número uno Mexicana del mundo Salma Hayek Claro Salma Hayek Es tu tía cabrón Es tu tía de Veracruz Salma Hayek Es un super buen pedo Yo la he visto Un par de veces En dos contextos Totalmente distintos Uno La pareja De la entrevista Era Eugenio Derbez Y Salma Hayek Bueno En esa entrevista Para esa película Pues está con Eugenio Que Eugenio Es un pan de Dios siempre Trata a todo el mundo Super bien Y regresas a tu país Y quieres ser buena onda ¿No? Es natural Siento Bueno no es natural Porque si hemos visto Gente muy payasa ¿No? Sería lógico Que te portes buena onda En tu país ¿No? Entonces llega Y haces entrevistas A la par con Eugenio Derbez Y lindísima Yo le explicaba Alguna dinámica que hice Y ella como Con ganas de entender No pero como Así es Ah ok Si claro Eugenio me presentó con ella Le explicó que hacía Ella interesada Está totalmente desconectada De lo que está sucediendo acá ¿No? Literalmente es una mujer de mundo De Hollywood De Europa Hay muchas cosas que ya Este se ha desconectado Y después la volví a ver En la Estas alfombras rojas Estas rondas Como de prensa Que se hacen En las cómicas No me acuerdo si fue una cómica Con una Este D23 De estas de Disney Y presentaron el elenco De los Eternals Entonces llegaron Los cabrón Los nuevos protagonistas De la nueva película de Marvel La mexicana De la Salma Hayek La traían en friega Eso sí Son víctimas muchas veces De su propia agenda De su propia gente Entonces la ponían A una entrevista Y luego otra Y luego otra Y yo quería platicar Un más con ella Y me dijeron Espérame Mira ¿Por qué no le preguntas A esa volviendo? Como súper cercana No me mandó a la goma Sino súper linda Buena onda Vamos a ponerle 9.5 Nada más Porque le falta el show Pero no le pido nada ¿No? La neta Jefa de jefas De las Eternals Sí Qué bueno Está muy bien Que ahora me toca ser La jefa de las Eternals Ya lo había platicado Muy rapidito Stan Lee Stan Lee es un pan de Dios En paz descansa Stan Lee También yo tuve Una experiencia previa En Boston Lo conocí El tipazo El abuelo ideal De cualquier persona Súper dadivoso Súper lúcido Para empezar una idea Desarrollarla Y culminarla Cada pregunta que le hacías Está muy cabrón Y súper lindo Súper buena onda Después vino a México Hizo una ronda de entrevistas Y todo el mundo también Quedó encantado Diez wey Mr. Stan Lee Thank you Thank you That's very nice How are you Let me Now that you're here I'm fine Meryl Streep Otra abuela wey Que de esas abuelitas Que o de esas tías ya grandes Casi no ves Y te ve Y te quiere este Apretar los cachetes Y prepararte de comer Hola ¿Cómo están? Mi hijo tan guapo Tú Ya sabes Lo estoy este Mexicanizando Y tropicalizando Pero así te ve ¿Cómo estás? Claro Me encanta Que estés aquí ¿Qué quieres saber? No a mí me encanta Porque entonces estoy En esta película Guau wey Por eso tienes el récord De la más nominada En la historia Del Oscar Así de sencillo Y lindísima Ah sabes quién Entra en la categoría Superestrella Tom Hanks Tom Hanks También wey Es que wey wey El común denominador De estos weyes Es que son buena onda Yo nada más Le estoy diciendo El nivel de buena onda Y como yo lo recibo Tom Hanks Está en la parte De Stan Lee Y de Keanu Reeves Que no se ve Que se estén esforzando Tanto para ser lindos Que esto es Woody wey Hola bienvenido ¿Cómo están? Tú soy tu amigo fiel Hey how are you? How are you? I'm going to meet you Nice to meet you Nice to meet you Pleasure From Mexico? Yes sir Of course we're here In Singapore Es de las fotos Que más me arrepiento De no haber pedido En mi vida Que me preguntaron Primero en la entrevista ¿Quieres foto? Si quieres foto Tienes que terminar Tu entrevista Un minuto antes Para que puedas Hacer la foto Y no retrasar todo Pocas veces te dicen eso O sin foto Y tienes el tiempo completo Y dije No wey Yo quiero el tiempo completo Prefiero platicar con ellos A tomarme la foto Y ya hice eso En conciencia plena Y después en la alfombra roja Se acercaba así como Hey ¿Quién quiere una foto? No Y yo así Si wey Porque los demás lo pidieron Y yo porque no hablaran mal de mi Pero si se podía wey Pero ya lo vi como en perspectiva Después dije wey Pero es que Él lo estaba pidiendo Él lo estaba ofreciendo Y me aguanté Pero es lindo O sea muy buen pedo Es muy tipo wey Muy buena onda Liam Neeson Muy serio Como lo ves en las películas Así es en la vida real De eso que te habla y te dice Te voy a encontrar Y te voy a matar Es super serio wey Para que le saques una sonrisa Está muy cabrón De repente es sarcástico Pero no es lo suyo El trato con la gente Con la prensa Nada más como que Lo hace como una consecuencia Lo hace por chamba Y hasta como le cuesta trabajo sonreír Y claro Que buena esta Te lo paqueteo Silvestre Stallone y Arnold Schwarzenegger Los dos Misma generación Mismo estilo Superado totalmente Su problema de fama Super buena onda En el sentido de Que si está contigo Te cotorrean acá Sus chistes de viejito Le regalé mi máscara Y se subió En esos tiempos Cuando estaba de moda A su Snapchat Y Silvestre Stallone Como que Dizque boxeo conmigo Todo el mundo Eso si Silvestre Los dos wey Pero Silvestre Stallone Siempre está rodeado De no sé cuántas guaruras Cabrón Son más Los guaruras De repente Son más nefastos Es que eso es trabajo wey Entonces no No te vas a hacer DiCaprio Tengo muy poca Interacción con él Pero ese si está Es como Jordan Le caga Pero a él No quiero poner Sentimientos de odio En él Más bien va Más hacia la paranoia La saturación El miedo Él no quiero esto Rarísimo wey No Llegué Si llegué para Revenant Fui de los veintiúnicos Que pudo entrevistar A Alejandro González Iñarritu Leonardo DiCaprio Creo que nada más Como Tom Cruise Nada más dio dos entrevistas Entonces yo fui A la entrevista De González Iñarritu En el mismo hotel Y en eso Son bien evidentes Voy caminando Por el hotel Y empiezo a ver Como que Muchos agentes Smith Estaban a lo largo Del pasillo Dije esto está muy raro Como que Hasta formaditos Dije Hasta tonto Esto está muy raro Porque aquí nunca hay vigilancia ¿Qué onda? Y de repente Así En medio de todos Esos weyes Esos ocho repartidos Ahí como en el lobby Con la parte de la cafetería Estaban Y entonces estaban así repartidos Y en medio Un wey con una hoodie Así súper Súper freaky wey Como un personaje Del aviador wey Y yo así lo vi Y él me ve así No me veas Me comes mi juventud No quiere que lo toquen Esto mira Lo voy a decir Porque Ni me consta Ni me lo dijeron De parte De manera oficial Supe Que se esperaron A que cerraran El museo de antropología Para poder ir Él Al museo de antropología Con Niñarrito Solos Quería ir a ver Ese museo Y por eso estaba ahí Esperando al negro A que bajara Si tienen alguna otra duda Seguramente Si estás pensando en alguien Si tienes ahorita En tu cabeza Alguien Que estuvo ya En Marvel O en DC También hice un video Hace algunos meses Sobre eso Ve a visitar esos videos Y ahí hablo de ellos Espero que les haya gustado Este anecdotario De cosas que me constan No son como rumores Sino que yo Yo las viví Yo soy Alex Montiel Gracias por darle play Gracias por suscribirte Y comparte este video Y nos vemos en la cena Bye Chau Chau